Hola, muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Ana y soy una de las socias fundadoras del Club Deportivo Elemental Magueride Judo. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la práctica del Judo, que como todos ustedes saben es un arte marcial de origen japonés y que desarrolla no solo habilidades físicas, sino también otros valores. Pues como habilidades físicas, la fuerza, la potencia, la flexibilidad, el equilibrio y otros valores como el respeto, el compañerismo, la disciplina. Valores que al fin y al cabo son comunes a prácticamente todos los deportes y en especial a las artes marciales. El origen de nuestro club se remonta al gimnasio Zarzaquemada, que se creó en 1978. De ahí podemos sacar lo que podemos denominar la cantera del actual club. Del gimnasio Zarzaquemada salieron numerosos cinturones negros y, bueno, gente que ha continuado haciendo judo y que ahora mismo ha adquirido un nivel más allá del cinturón negro y con niveles como hasta el sexto dan, que ya está representado por un cinturón blanco-rojo. También salieron muchos competidores de este gimnasio y de los que podemos decir que ha habido campeones de España, campeones de Madrid, títulos también en campeonatos universitarios. Y destacar que tres de nuestras chicas competidoras fueron nombradas mejores deportistas de Leganés en su día. Y además tenemos a Óscar Martín, que es uno de los socios fundadores del club, actualmente séptimo dan, que fue nombrado mejor técnico en la gala del deporte de Leganés. Además de este gimnasio salieron monitores y entrenadores y árbitros. De esta cantera, de estos monitores y estos entrenadores, esta gente que siguió haciendo judo y además se convirtió en entrenador, nace lo que es el Club Maguerite, que se funda en 2006. Lo que hicimos fue fusionar tanto el gimnasio Zarza Quemada como el Colegio Federico García Lorca y otros centros de la Comunidad de Madrid, donde estos monitores y entrenadores daban clases. Entonces, entre otros centros de la comunidad podemos nombrar a Luche, Vallecas, Carabanchel e incluso Lozoyuela. En el club lo que hacemos es organizar distintas actividades. Bueno, se me olvidaba decir que nosotros como asociación sin ánimo de lucro no percibimos ningún ingreso, ya que los alumnos a los que damos clases en los distintos centros pagan sus cuotas a las empresas de gestión, a las empresas de servicios que gestionan las actividades extrascolares de los distintos colegios. Por tanto, nosotros el único objetivo es realizar actividades conjuntas de los distintos colegios y consideramos socios del club a todos aquellos que se saquen la licencia deportiva por nuestro club en la Federación Madrileña de Judo. Además, el club también paga su cuota como la afiliación a la Federación Madrileña. Como actividades del club, lo que hacemos son presentar a nuestros chavales en competiciones por equipos en distintas categorías, la Benjamín, Infantil y Cadete, y además tratamos de realizar entrenamientos conjuntos a lo largo del año. El último fue en las instalaciones de Villaviciosa de Odón, que es donde actualmente tiene la sede la Federación Madrileña de Judo. Queríamos presentaros un vídeo que no dura mucho con este último entrenamiento en Villaviciosa. El último fue en Villaviciosa. El año pasado lo hicimos en Lozoyuela y tuvimos la oportunidad de juntar a todos los chavales y pasar una tarde muy divertida. Bueno, a continuación os voy a presentar a Fernando, que es maestro entrenador nacional, sexto dan, además es fisioterapeuta y da clases desde hace más de 20 años en el Colegio García Lorca. Él nos va a explicar cuál es la dinámica del entrenamiento, qué es lo que tratamos de hacer, de tener una línea común en todos los colegios en los que damos clase. Hola, buenas tardes. La idea principal en el tema de Judo es intentar crear valores de respeto, de solidaridad, de colaboración, de esfuerzo y todos los grupos de Judo están divididos por edades. Tenemos un grupo de edades entre 4 y 6 años donde nos planteamos unos primeros objetivos en los cuales los niños tienen que ser conscientes de sus cualidades físicas, de sus limitaciones, de su imagen para intentar mejorarlas día a día. Son capacidades que van a ir mejorando con el transcurso de los años y con la práctica deportiva, en este caso a nivel de Judo. Una cosa importante y una característica en objetivo que va desde el principio hasta el final de los tiempos es el respeto. Un respeto hacia sus iguales, hacia los mismos niños, un respeto hacia las personas mayores con las que dan clases de Judo y es un respeto que se intenta transmitir a todos los momentos de la vida cotidiana. El contenido de las clases varía en función de las edades. Siempre son clases en las cuales hay técnicas de Judo, tanto en pie como en suelo. Y todas adaptadas a las características de las edades de los niños. Hay niños con 4 o 6 años que no pueden hacer técnicas de adultos y en todas estas se van adaptando. La metodología es muy importante. Tenemos que intentar hacer una metodología en la cual enganchemos al niño, llamemos su atención. Y lo más típico en esas edades es una metodología lúdica en la cual el factor principal, el protagonismo es el juego y el juego no por jugar, sino con una vertiente en alcanzar objetivos. En alcanzar objetivos a nivel de Judo, como hemos comentado antes, a nivel de movimiento, a nivel de destrezas deportivas. Las actividades que se realizan son actividades de competición fomentadas bien por la Federación Mareña de Judo, fomentadas bien por nuestro propio club a nivel amistoso, con otros clubes compañeros. Y exhibiciones siempre a final de curso, en Navidad o incluso en algunas zonas donde nos pueden llamar para hacer alguna exhibición con los niños. Tanto en este grupo de edad como en el siguiente tenemos un apartado muy importante con el mundo de la discapacidad, con el mundo de la integración. Recibimos niños con diversas discapacidades, bien a nivel motor, muy leves, retrasos motóricos, síndrome de Down, espina bífida, con la intención de integrar, con la intención de normalizar parte de la vida de estos niños. E incluso, por nuestra parte, intentar ver que hay más niños con distintas posibilidades o imposibilidades que también se les puede hacer a cada mundo del deporte. Y en este caso, pues estas características les vienen muy bien luego para mejorar. A continuación, unas fotos de niños pequeños de 4 a 6 años con kimono, muy graciosos, y todos llevan al final su recompensa en las competiciones. Su medallita, sus chuches y el abrazo y el beso de los papás, que es muy importante. En el grupo siguiente de 7 a 10 años, mantenemos los objetivos anteriores y aumentamos buscando relaciones más equilibradas, más constructivas, con lo que comentaba anteriormente. Bien siempre con nuestros iguales, con el niño que tenemos al lado, que a lo mejor ya no está el niño. Y buscamos una parte más, buscamos la responsabilidad, que aumente la responsabilidad del niño, que sea un poco, no tan juego todo, sino hay muchas más cosas más serias. Esto al final, a la larga, a la vida cotidiana y sigamos creciendo, se va notando. Un ejemplo es, en mi caso, en el caso de mi compañera, ya tenemos una edad en la cual colaboramos en muchas cosas. Tenemos muchos compañeros, médicos, fisioterapeutas, maestros, que a la larga mantenemos una relación en la cual nos ayudamos continuamente en nuestro día a día. Otras fotos de este grupo compitiendo y recibiendo su trofeo. A partir de once, doce años, la cosa se hace un poco más seria, siempre sin perder de vista el tema lúdico, pero ya parece que en ese momento se ha empezado a planificar los desarrollos, a planificar las temporadas con los niños, porque aparecen competiciones ya mucho más serias y en este caso hay niños que deciden seguir entrenando por el hecho de entrenar, de hacer deporte, de mantener una vida saludable y hay niños que ya quieren el camino más serio de la competición, donde el esfuerzo es mucho mayor y el compromiso es mucho más fuerte entre niños o chicos, en este caso adolescentes, y profesores. Al final, tenemos un grupo de adultos muy importante que no han querido dejar de hacer judo, que sacan su tiempo de donde no hay, ya sabéis, trabajo, familia, etc., cansancio, sacan un tiempo para poder practicar, para poder pasar un rato agradable y, en definitiva, lo que es el deporte es calidad de vida, es salud. Entonces, cuanto más calidad de vida tengamos, más tiempo tendremos de salud. Aquí, aparte, hacemos también actividades, son actividades, desde mi punto de vista, la palabra es bonita, es la práctica entre padres y niños. Padres, en algunos casos, que nunca han hecho judo y con su hijo pasan un rato agradable en el cual caen al suelo, se levantan, sudan, se ríen y luego los padres que han hecho judo, la diversión es mucho mayor, porque incluso en las propias clases coinciden padres con sus propios hijos haciendo judo. Y eso es un privilegio que está muy lejos o está en manos de muy poquitos, poder participar con tu hijo en una actividad deportiva. En este caso, es el judo. Los padres lo agradecen mucho y crean un vínculo muy grande de unión. Además, acabamos normalmente todas las temporadas haciendo campamentos de verano dirigido a los niños que hacen judo en nuestro club como a los niños que no hacen judo. La idea que tenemos es el hecho de merecerse un trabajo, de haberse una recompensa durante la temporada, el esfuerzo que han hecho e intentar pasar un rato agradable, quincenas, semanas, tanto en la montaña como en la playa, con la intención de divertirnos, de haber pasado una temporada dura, fuerte y un descanso total para desconectar. Sí, queríamos finalizar diciéndoos que nuestro club participó de alguna manera en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, gracias a Televisión Española, ya que tuvimos el privilegio de participar en la grabación de los anuncios que salían antes de cada deporte. En nuestro caso, tenemos imágenes de cuatro sesiones que hicimos en las que aparecemos seis chicas y dos chicos del club presentando los combates de judo que iban en los Juegos Olímpicos. Si podéis poner, por favor, el CD y ya terminamos. Gracias. 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 Nada más, agradecer al Ayuntamiento de Leganés habernos dejado participar en estas jornadas y muchas gracias a todos.